Hola, en este video veremos qué es y por qué sube o baja la tasa de interés. Comúnmente uno ve en los medios de prensa que el Banco Central subió la tasa de interés, por lo tanto serán más caros los créditos. Debemos entender que la entidad emisora de circulante o dinero en un país es el Banco Central. Esta a su vez controla al circulante a través de la tasa de política monedaria o tasa de interés como se muestra en la prensa. Además hay que comprender que esta entidad no le presta dinero a las personas, sino que es la banca privada la que realiza esto a las personas tanto naturales como jurídicas. Pero para que ello ocurra, la banca privada le debe solicitar al Banco Central créditos, lo que tienen que ser devueltos al organismo emisor. Como la banca privada es una entidad con fines de lucro, están constituidas como empresas y regidos por la ley de bancos. Entonces es un efecto cascada como se ve en la imagen que mostraré a continuación. En Chile, el Banco Central regularmente presenta el informe de política monetaria, por lo cual revisa las condiciones macroeconómicas del país y así mantener la estabilidad de la moneda, al controlar la inflación estableciendo metas anuales, lo que en consecuencia cuida los ingresos de las personas. ¿Cuándo se sube la tasa de política monetaria? Los bancos centrales suben la tasa cuando hay una amenaza de inflación o cuando ésta ya está en curso. De acuerdo a la teoría cuantitativa del dinero, la ecuación base es la siguiente. M por B es igual a P por I, donde M es la masa monetaria, o sea la cantidad de dinero que hay en un país. B es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel de precios de la economía, o sea la variación del IPC anual. E I es el ingreso nacional, de ahí se desprende el crecimiento de un país. Cuando se sube la masa monetaria, o M, de acuerdo a esta fórmula, si el país no es capaz de aumentar su ingreso nacional, o sea el país no crece lo adecuado, lamentablemente es el nivel de precios el que sufrirá las consecuencias, o sea tendremos inflación. Para remediar este tema, el banco central sube la tasa de política monetaria, así se encarga de retirar el circulante excesivo del mercado, encareciendo los créditos a la banca privada, los cuales se lo traspasan a las personas. Con esto evitamos una inflación descontrolada. Esto también trae consecuencias. Al haber menor circulante, la economía se contrae. Por lo tanto, aumenta el desempleo y se encarecen los créditos de todo tipo, ya sea hipotecarios, de consumo, repactaciones, etc. Con ello, se desacelera la economía de un país. Es decir, al subir la tasa, genera impactos en M, en B y también en P e I de la ecuación. Así como también por otro lado, se favorece el ahorro. ¿Cuándo se baja la tasa de política monetaria? De manera inversa, la tasa de política monetaria se baja cuando hay muy bajo crecimiento económico, lo cual sirve de estímulo para aumentar el consumo, reactivar la economía y generar endeudamiento. Como conclusión, es bueno mantener cierta autonomía en los bancos centrales, para garantizar la estabilidad a largo plazo, tanto de la moneda, así como de la economía de un país, ya que este organismo actúa como una palanca de dos posiciones, algo así como un joystick. Sin embargo, de acuerdo a lo anterior, no podemos sobrecargar las decisiones solamente a los bancos centrales, sino que los gobiernos deben también favorecer medidas, tales como fomento a la inversión, al empleo y las respectivas ayudas sociales a los sectores de menos ingresos. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.